un punto de encuentro entre la música joven de Burgos, la música en general burgalesa, y todos aquellos que quisieran escucharla en un recinto. Empezamos poquito a poco, vino el confinamiento y lo dejamos. Y si nosotros teníamos ganas de retomar aquella iniciativa y aquella programación, no os podéis ni imaginar las ganas que tenían Ismael Rubio y Daniel Guantes, que me acompañan para presentaros este festival. El Festival Música Viva, que se va a celebrar el próximo viernes y el próximo sábado en la Plaza de San Juan, es yo creo que la cumbre y lo que más nos apetecía hacer en Fundación Caza Rural y Caza Viva. Y llegó de la mano de estas dos personas y de Burgos Es Música que nos propusieron hacer algo en un formato más pequeño, no tampoco en el interior, no estaban ya las cosas como para hacerlo dentro. Ya pensamos en un recinto más recogido, vimos que se nos iba de las manos, que había muchos músicos, muchas personas, y acabamos solicitando el espacio de la Plaza de San Juan, donde se va a celebrar este festival, en el que van a participar ocho grupos o artistas de Burgos, cuatro cada día, y en el que están implicadas muchísimas más personas de la cultura de Burgos, bajo el nombre de Burgos Es Música. Yo todo lo que puedo decir es que va a ser un encuentro magnífico, donde vamos a ver la elevadísima calidad que tienen los músicos de Burgos, que el escenario Caja Rural para artistas burgaleses está a disposición de los artistas burgaleses, no solo en esta primera edición, esperamos que haya muchísimas más, y estoy segura de que va a ser un éxito, el tiempo nos va a acompañar, con un poco de suerte todo lo demás también, y no tengo mucho más que decir porque los que están trabajando de forma muy, muy intensa en todo esto desde hace un mes, que se ha preparado muy rápido, son Daniel e Ismael. Ismael, Ismael Rubio, de Ben, lo que quieras. Bueno, lo primero pues agradecer por supuesto a Merce y a Caja Viva, que llegamos nosotros con el tiempo muy apurado, y por algún motivo nos dijeron que sí, a arrancar este proyecto, que bueno, pues como ha dicho en un periodo cortito, y con muchas ganas, pues un poco a raíz de eso de cosillas que arrastramos, como la buena comunidad que se ha hecho en Burgos entre los músicos, la inercia de los openmix, y un poco el picor que nos dio que vinieran los min a Burgos, y tener un salto de nuestra cultura, pues agradecidos de que Caja Rural al final pues quiso apoyar el proyecto, confiar en nosotros, y bueno, pues ahí seguimos trabajando para que el viernes y sábado, pues como dices, quede claro la calidad y lo interesantes que son los proyectos de música desde Burgos, y que ojalá podamos ver estos y otros años muchos más, porque se nos quedan muchos en la guantera. Bueno, soy de Burgos Música, al final, una asociación de músicos burgaleses, que sí que tiene su familia, yo creo, en la parte del openmix, y además de organizar eventos como este, tenemos alguna iniciativa en la que becamos a ciertos artistas que creemos que pueden ser emergentes y que pueden tener algo que aportar a la ciudad de Burgos, y establecemos un poquito, pues, sinergias entre distintos tipos de artistas y disciplinas, como puede ser la fotografía, el vídeo, la grabación, para que puedan salir de estos proyectos adelante. Y en esa misma línea, pues, esta iniciativa yo creo que aporta una buena ventana para que artistas que no conocemos, pues, puedan mostrarse, y artistas que llevan o llevamos un poquito más tiempo, pues, también tengamos ese espacio de músicos burgaleses. Así que, las bandas que hemos elegido este año son un poquito más tirando a lo acústico, ojalá otro año podamos tener, pues, todavía más bandas, más variedad, e incluso más disciplinas, y ojalá un día Música Viva se convierta en un Arte Viva y sea un festival de distintas disciplinas. Pero, bueno, ahora mismo, pues, por logística y por ser una primera edición, estamos intentando hacer esto con ocho grupos que sean más intercalables, y que sean más coherentes dentro de esos dos días de programación. En cuanto a protocolos, pues, bueno, tenemos todos los planes de seguridad, de prevención, distancias de seguridad, mascarillas, tomas de temperatura a la entrada. Vamos, también, claro, apelamos al sentido común y que si alguien se siente medianamente mal, o, vamos, ni medianamente, un poquito mal, que se quede en casa y no venga, para que podamos hacer que la cultura siga siendo segura y no se convierta en ningún punto de contagios. Y tenemos el por qué venir, por qué debería venir la gente. Pues, a ver, si es por mí, porque va a ser sensacional, tened en cuenta que hay ocho grupos. El viernes nueve son Neónimus, Blanca el Table, Claudia Fale y Mario Andreu. Y el sábado diez son el nido de Dani Guantes y Marcos Gallo. Creo que el programa es lo bastante atractivo como para venir a verlo, pero, además, creo que es muy importante conocer lo que se está haciendo. No, es difícil y complicado, si no es en un concierto aquí y otro allá, creo que vamos a ver un gran reflejo de lo que se está haciendo en música en Burgos. Veréis, además, lo veremos todos, deberíamos apreciar lo nuestro e impulsarlo. Es muy difícil triunfar en ciudades como Madrid, porque hay muchísimos grupos, todos tienen una elevadísima calidad, pero vamos a ser profetas aquí. Son muy buenos, vamos a impulsarlos, vamos a sacarlos hacia adelante, que lleguen a Madrid con ese backstage, con ese bagaje que nos permita que también triunfen en el resto del país. Repito, va a ser seguro y seguramente vosotros tenéis más razones por las cuales creo que las personas disfrutan de la música que ya deben venir. Claro, me gustaría incluso que aparte de que a la gente le sirva esto como trampolina que en Madrid se vea, sino que Burgos sea visto por Madrid, por ejemplo, por otras ciudades. De hecho, decir, ojalá es un festival que empiece siendo local y luego la gente quiera venir aquí, por ejemplo, por decir, oye, mira, tenemos una riqueza cultural que muchas veces la gente se sorprende cuando amigos nuestros que viven en Madrid, Valladolid, cualquier ciudad, dicen, oye, en Burgos, siendo tan pequeño, tenemos que tener tanta riqueza, que siempre ven cosas en Instagram o cualquier red social, ven que hay tantos eventos, tanta gente que se junta y creo que eso es algo digno de ver y ese pico cultural que tenemos ahora creo que es un motivo para venir y dejarte sorprender, es decir, qué calidad y qué cantidad de proyectos tenemos por aquí. por supuesto eso es el tema de que va a ser algo totalmente seguro y que estamos trabajando todo el rato para que sea un festival digno en todos los sentidos, ya desde el cartel que lo damos por hecho sino en toda la organización, todos los servicios que vamos a ir aportando, pues vamos, en eso estamos, en que sea algo potente. colaboramos también con cerveza siesta que van a aportar pues cerveza artesana y van a llevar una furgoneta y bueno, también pues por nuestra parte eso agradecer un montón a Caja Rural que sea al final el que haya apostado por todo esto, por la juventud, por la música, por el arte y que la gente pues bueno, se deje sorprender si es que no conoce a los grupos que venga y se deje sorprender y que lo disfrute porque yo creo que un par de tardes con cuatro conciertos por día por cinco euros haciendo bueno con las cervezas, las medidas de seguridad, algo de comer, yo creo que es muy buen plan y que tenemos que dar ejemplo de que aquí hay algo que ver, que lo queremos ver, lo queremos descubrir y que puede ser la leche. Antes de preguntaros si tenéis algo que preguntar quería también agradecer la disposición del ayuntamiento que ha agilizado la tramitación lo indecible para que esto pudiese celebrarse ya que es cierto que lo presentamos con muy poco tiempo y muchísimo trabajo muy intenso. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. online se puede encontrar en la página web de fundación cazaruralburgos.com ¿vale? Hay dos en cazaruralburgos.com y puntos físicos está en el granero en la ciudad Tatía y en cerveza siesta 5 euros también son un apodo máximo de 350 personas por día que se sientan de dos en dos y todo con distancia. Y si no tenéis más preguntas que aquel al que le gusta la música pueda decir que estuvo en el primer festival de música viva de muchos que lo habéis estoy seguro que con tú lo que trabajáis va a ser un éxito que no se lo pierda. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you. The meeting has now ended. Gracias.